Muchas gracias. Yo en Filadelfia. La última vez que tuve la oportunidad de hablar en Caracas hace bastante tiempo, fue hace como un año, justo después de la reunión de UNASUR en Santiago, en septiembre del 2008. Esa reunión fue llamada con tener el propósito de considerar la situación de la República de Bolivia después de los levantamientos que fueron apoyados por las élites tradicionales y que perdieron poder en las impresionantes elecciones democráticas del 2005. UNASUR condenó la violencia y la masacre de los campesinos. Por parte de los elementos cuasi-secesionistas y declararon su apoyo completo y decidido por el gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por un amplio margen en un reciente referendo. Esas son las palabras finales de la declaración final que también advertía que los gobiernos participantes, es decir, todas las repúblicas de Sudamérica, rechazaban de manera energética y no reconocían ninguna situación que implicara la intención de un golpe de Estado civil, la ruptura del orden institucional o que comprometiera la integridad territorial de la República de Bolivia, que era el objetivo de los grupos secesionistas en Bolivia Oriental. En respuesta a esto, el presidente Morales le agradeció a UNASUR por su apoyo y observó que por primera vez en América del Sur y en su historia, los países de la región están decidiendo cómo van a resolver sus problemas sin la presencia de los Estados Unidos y anteriormente los países europeos. Esto es cierto y es un hecho de significación histórica, algo que simplemente no se registró en los Estados Unidos. Es educacional comparar la Carta de la Organización de Estados Americanos con la Carta de la Unión Africana. La última permite la intervención por parte de los Estados africanos dentro de la Unión en circunstancias excepcionales. En comparación, la Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe la intervención por cualquier razón en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. Las razones de esta diferencia son claras. La Carta de la OAS trata de disuadir la intervención del Coloso del Norte y no lo ha logrado. Pero después del colapso de los Estados del Apartheid, la Unión Africana no se ha enfrentado a un problema comparable a este. Este es un problema perdurable para el hemisferio occidental y que no está cerca de ser solucionado, a pesar de que sí han habido cambios importantes. La reunión del año pasado de UNASUR en Santiago dio un paso hacia adelante en el difícil proceso de la integración que ocurre en América del Sur. Este proceso tiene dos aspectos, uno interno y otro externo. El proceso externo establece vínculos entre los países que habían estado separados uno de otro desde las conquistas europeas, cada uno orientado hacia el occidente. Ahora, el proceso interno trata de integrar a las mayorías amplias, empobrecidas y oprimidas en las sociedades que tomaron forma en la época de la dominación colonial y neocolonial. Estas sociedades han sido lideradas por pequeñas élites europeanizadas que han acumulado una gran cantidad de riquezas y estaban vinculadas a las sociedades imperiales de muchas maneras, la exportación de capital, la importación de bienes de lujo, educación y muchas otras. Los sectores gobernantes asumían poca responsabilidad por el destino de sus propios países y por el de sus pueblos que sufrían. Estos factores críticos distinguían agudamente a América Latina de los estados en desarrollo de Asia Oriental y estos asuntos los discutí el año pasado. Los procesos de integración interna en América del Sur muy naturalmente están levantando grandes preocupaciones entre los gobernantes tradicionales tanto internamente como externamente y tienen una gran oposición si van más allá de las reformas y de los peores abusos. A principios de este mes, UNASUR se reunió en Ecuador, el cual asumió la presidencia de la organización y el objetivo anunciado de la reunión era llevar adelante el proceso de integración. Sin embargo, esta reunión ocurrió bajo la sombra de una renovada intervención militar de los Estados Unidos. Como ustedes saben, Colombia no participó en una reacción a esta amplia preocupación de la región sobre su decisión de aceptar las bases militares norteamericanas. El anfitrión de la reunión, el presidente Correa de Ecuador, había anunciado que los militares norteamericanos ya no podrían utilizar su base en Manta, que es la última base norteamericana importante que queda en América del Sur. La presencia militar de Estados Unidos en el subcontinente va a ser un tema prominente en la próxima reunión de UNASUR que va a tener lugar pronto. El establecimiento de bases militares norteamericanas en Colombia es solamente una parte de un esfuerzo mucho más amplio para restaurar la capacidad que tiene Washington para intervención militar. Recientemente, la ayuda total militar norteamericana en el hemisferio excede la ayuda económica y social. Ese es un nuevo fenómeno que no ocurrió durante la Guerra Fría, porque incluso en el nivel más álgido de la Guerra Fría, la ayuda económica excedía con mucho a la ayuda militar. Estos programas han fortalecido las fuerzas militares dentro de la región a costa de las autoridades civiles, han exacerbado problemas de derechos humanos y han generado conflictos sociales muy importantes e incluso inestabilidad política, de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina de Washington para América Latina. Para el año 2003, pre-Bush, varias tropas latinoamericanas adiestradas por programas norteamericanos habían aumentado en más de un 50% y probablemente han aumentado más. La policía está adiestrada en tácticas de infantería. El Comando Sur Militar de los Estados Unidos, o South Com, tiene más personal en América Latina que la mayoría de las agencias claves federales combinadas. Y esto nuevamente es algo novedoso. El enfoque ahora es sobre las pandillas y también sobre el populismo radical. Y, por supuesto, yo no tengo que explicar qué significa esta frase en el contexto latinoamericano. El adiestramiento militar ha cambiado del Departamento de Estado al Pentágono. Este cambio tiene una cierta importancia porque libera el adiestramiento militar de los derechos humanos y las condiciones de la democracia bajo supervisión del Congreso, que siempre ha sido débil, pero por lo menos disuadía algunos de los peores abusos. Las bases militares también se están estableciendo donde es posible para apoyar lo que se llaman operaciones de adelantada, que significan intervención militar de un tipo o de otro. Un acontecimiento relacionado es la reactivación de la cuarta flota de los Estados Unidos en la costa de América del Sur por primera vez de la Segunda Guerra Mundial. y esto fue unas semanas después de la invasión de Colombia a Ecuador y estos movimientos han causado protestas y preocupaciones desde los gobiernos de Brasil, Venezuela y otros. Ant controversy Antiguos años, los Estados Unidos rotinariamente ayudaba a realizar de Estados Unidos y otros nos�� FROM AN �ely